Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se convertía en el sexto Okage después de la pelea con Pain? Antes de empezar le mando un saludo a Fernan RG y Alán Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 4. Tierra de fuego del sudeste y los ojos de Karin se abrieron y corrió hacia adelante. La espada de alteración del chakra de Danzo presionó hacia adelante, con el objetivo de matar a Sasuke con un último golpe. Canalizando su chakra hacia sus pies, el sensor se lanzó frente a Sasuke usando un Shunshin. El último Uchiha cerró los ojos, preparándose para la puñalada mientras Karin extendía los brazos, respirando mientras la varilla de chakra golpeaba su pecho. Sasuke sintió el chapoteo de sangre cálida en su rostro y abrió los ojos. Karin. Preguntó, jadeando. Yo, no te dejaré, dijo Karin, tosiendo sangre mientras Danzo fruncía el ceño. Eso no era para ti, dijo Danzo con frialdad, sacando la varilla mientras Karin caía de rodillas. Corre, Sasuke, susurró Karin mientras la miraba. No dejaré morir a mis preciosos compañeros. Dijo Kakashi alegremente después de bloquear un ataque de Zabuza. Entonces, en el bosque de la muerte, un Naruto más joven detuvo por su cuenta a la enorme serpiente que Orochimaru convocó. ¿Qué estás mirando, rato asustadizo? Luego, durante la batalla con Gaara, Sakura se paró sin miedo frente al ataque del enloquecido Hinchuriki para protegerlo. ¿Sabes lo que te falta? Y Tachi le susurró mientras se hundía en la pared carnosa de la garganta de Toad que Hiraiya convocó. Odio. Finalmente, durante la batalla con Killer B, todos los miembros de su equipo aparecieron ante sus ojos. Hugo dice que él era el último recuerdo que queda de Kimimaro, su hija Tzu lo salva con su transformación y Karin lo cura. Miró la forma ahora inmóvil de Karin, y sus ojos se transformaron de nuevo en el manje Kyo Sharingan. Como un fuego, Susanoo estalló alrededor de su cuerpo como una llama violeta. Las cuchillas de interrupción del chakra en su espalda se hicieron anicos por el repentino influjo del chakra enojado de Sasuke, y el ojo de Danzo se abrió y saltó lejos mientras se formaba rápidamente alrededor del último Uchiha. En sólo unos segundos, el esqueleto de Susanoo se completó, luego los músculos y la piel se entrelazaron con la ballesta, y finalmente la armadura se levantó y se tragó la construcción del chakra. Rápidamente, Danzo fue a hacer sellos manuales, pero Sasuke le dio un revés antes de que pudiera terminar la secuencia. ¡Oof! Danzo gruñó, estrellándose contra un árbol y hundiéndose, y un poco de sangre goteó de su labio. Tengo que terminar los sellos antes de que esté listo para atacar de nuevo, Sasuke avanzó hacia donde yacía Karin y presionó sus dedos contra su cuello. Todavía tiene pulso, corre, Sasuke, murmuró Karin y Sasuke miró a Danzo, e hizo que Susanoo la agarrara y la pusiera contra una pared para descansar. Descansa, Karin, voy a terminar esto, dijo Sasuke, Danzo completó la secuencia del sello mientras el Uchiha encendía las puntas de sus flechas con Susanoo, causando que su ojo izquierdo sangrara. Apuntando a Danzo, disparó dos de las flechas a Materasu, empalando al líder Roth. Y como antes, Danzo desapareció y los ojos de Sasuke se movieron alrededor, preparándose para el siguiente asalto. Mokuton, Chibaindo Kongen, liberación de madera, mil raíces vinculantes. Danzo gritó desde su nuevo punto de vista. Desde el suelo, casi mil raíces, de grandes a pequeñas, se envolvieron alrededor de los brazos y el torso de Susanoo para restringir su movimiento. Sasuke apretó los dientes, su ojo izquierdo volvió a sangrar y las raíces estallaron en las llamas negras de Materasu. Enton, Enko no Yoroi, lanzamiento de glace, armadura de llamas. Maldita sea, su control sobre las llamas está mejorando, pensó Danzo mientras las raíces debilitadas se rompían y astillaban con la extraordinaria fuerza física de Susanoo, enviando astillas y fragmentos que aún estaban encendidos con a Materasu por todas partes. Definitivamente es mejor usando a Materasu y Susanoo Keitachi, esto se va a poner más difícil, Danzo se mordió el pulgar y lo garabateó en la palma. Haciendo los tres sellos rápidamente, lo golpeó y convocó a una enorme criatura parecida a un elefante que dejó escapar un aullido de trompeta desde su trompa. El líder Root estaba de cabeza, mirando hacia donde estaba Sasuke en la seguridad de su Susanoo. Madara, que estaba mirando, lo miró sorprendido. Así que esta debe ser la invocación personal de Danzo, un Baku, impresionante. Otra invocación, se dijo Sasuke, mirando a la criatura de 100 metros de altura. Danzo hizo algunos sellos y luego golpeó con la palma la cabeza de Baku. Futon. Taifu Bakua, liberación del viento. Explosión de tifón. Una enorme ráfaga de viento lo suficientemente fuerte como para arrancar árboles y cortarlos en pedazos sale de la boca del Baku. Sasuke se mantuvo firme, transformando la ballesta de su Susanoo en un escudo para protegerse de los feroces vientos. Formando una espada con el otro brazo, Sasuke comenzó a avanzar con su Susanoo. Al mismo tiempo, Suigetsu se vio obligado a regresar al gran estanque que creó al comienzo de la batalla con Torune. El líder roo de Aburame estaba ahora a la cabeza de la invocación del perro de Danzo, después de haber perseguido al ex aprendiz de 7 espadachines allí. Va a diré a obligándome aquí, dijo Suigetsu con una sonrisa, el agua luego se acercó a su cuerpo. Suiton. Akuma Sakana Namikurasu, liberación de agua. Choque de onda de pez demonio. El agua se formó alrededor de Suigetsu en una masa enorme que parecía tener mandíbulas y ojos. Casi, parecía un pez demoníaco. Con Suigetsu flotando justo en el medio al lado de su espada. Sonriendo, abrió las mandíbulas y la masa también lo hizo, hundiéndolas en el perro invocado que montaba Torune. Luego lo tiró, obligando al miembro de Aburame Rota a irse. El perro invocado aulló y chocó contra varios árboles. El cuchillo de trinchar de capitante se había, regenerado de su uso en la batalla contra Torune. Había infligido algunas heridas cortantes en el miembro roh de Aburame, y la sangre había sido absorbida nuevamente por la espada, regenerándola. Suigetsu sonrió. Cuando gane esta batalla, iré y comenzaré a conseguir las otras espadas de los siete espadachines ninja, pensó Suigetsu con confianza. Y luego lo reformaré, Torune escupió sangre, jadeando. No esperaba eso, la convocatoria ya salió, al mismo tiempo, Sasuke había alcanzado la pierna de Baku y la cortó a pesar de los vientos huracanados que azotaban su Susanoo. Danzo gruñó mientras el Baku bramaba de dolor, buscando su equilibrio y cancelando el Jutsu. El líder de Root miró a Sasuke, mirándolo a los ojos, y luego Sasuke se disolvió en cuervos. Entonces apareció Itachi, volando justo enfrente de la cara de Danzo. El líder Root jadeó, y luego fue encendido en las llamas negras de Amaterasu. Danzo gruñó, y luego se dio cuenta de la perturbación. Te felicito por atraparme en un genjutsu, dijo Danzo con calma mientras las llamas comenzaban a desaparecer, con Sasuke cargando hacia el punto ciego del líder Root. Sin embargo, lanzó una patada, solo para que Sasuke contraatacara con las costillas de Susanoo, haciendo que Danzo saltara hacia adelante. La mano del Uchiha chispeó con electricidad y disparó un Chidori e hizo, lanza Chidori, rozando el brazo que no era Sharingan de Danzo mientras saltaba fuera del camino. Danzo respiró hondo y disparó otra andanada de futón. Shinkugiyoku, liberación de viento. Esfera de vacío, contra Sasuke, pero todas las pequeñas balas de viento fueron desviadas por el aura y las costillas de Susanoo. Te estás quedando sin trucos ahora, Danzo. Preguntó Sasuke burlonamente, caminando hacia adelante mientras Danzo gruñía. No del todo, dijo Danzo y se quitó las vendas, y desapareció. Sasuke parpadeó, mirando a su alrededor antes de que el líder Root apareciera detrás de él golpeando una cuchilla de interrupción de chakra cargada con un chakra a través de las costillas Susanoo de Sasuke. Los ojos de Sasuke se abrieron y giró, cargando a Chidori a través de su espada y desviando la espada de alteración del chakra mejorada por el viento. Luego golpeó su frente contra la de Danzo, haciendo que Danzo tropezara hacia atrás. Sasuke jadeó, el Susanoo desapareciendo alrededor de su cuerpo. ¿De quién, Sharingan es ese? Te enfurecerías aún más si te lo dijera, gruñó Danzo, mientras la sangre goteaba de la herida del cabezazo que recibió de Sasuke. Jadeó, sosteniendo su espada disruptiva. Este es el mejor momento para usarlo, maldita sea, lo subestimé, Sasuke encontró la mirada de Danzo, y luego sintió una nueva, compulsión. Madara todavía estaba observando la batalla y frunció el ceño. El ojo de Shisui está afuera en pleno efecto, pensó Madara mientras el Uchiha golpeaba su palma hacia abajo, convocando a su halcón, y despegando hacia Madara. Debería haber esperado esto, Karin estaba volviendo en sí y estaba exhalando. Le dolía el pecho, pero esa puñalada no había alcanzado órganos vitales. Pero apenas. Activando el Shusenjutsu, técnica de la palma mística, logró usar el chakra restante para cerrar su herida. Exhalando, miró y vio a Sasuke, volando hacia Madara. Y había una enorme criatura parecida a un elefante gimiendo de dolor en el suelo mientras Danzo jadeaba y miraba hacia arriba. ¿Qué me perdí? Pensó Karin mientras se levantaba y se agarraba la herida. Ella activó su Kabura Shingan, ojo mental del Sharingan, y sintió que Sasuke estaba bajo un Genjutsu poderoso pero sutil. Sasuke. Danzo revisó su brazo. Quedan tres, tal vez es hora de una retirada táctica. Madara dejó que el Chidori de Sasuke atravesara su cuerpo, mientras Danzo observaba. Observó como el Uchiha más joven intentaba prenderle fuego al mayor con Amaterasu. Contraatacó Madara, su ojo se activó y el Amaterasu fue absorbido y le dio un puñetazo a Sasuke en la cara. Sasuke gruñó, casi volando fuera de su halcón. Entonces, su mente estaba más clara. ¿Qué? Danzo te puso bajo un Genjutsu si te lo estás preguntando, dijo Madara y se teletransportó de regreso a su lugar original. Sasuke gruñó ante eso. Veo, giró su halcón hacia Danzo, que todavía estaba en la cabeza de Baku. Danzo miró hacia arriba, y luego desapareció antes de que el Uchiha pudiera cerrar la brecha. Sasuke gruñó, descendiendo en picado hacia donde solía estar Danzo, y el Baku se convirtió en humo. Lo desconvocó. Pensó Sasuke, entrecerrando los ojos. ¿Qué está planeando ahora? Al mismo tiempo, Suigetsu parpadeó cuando su suitón. Akuma sacan a Nami Kurasu, liberación de agua. Demon Fish Wave Crash, fue arrastrado hacia atrás por una esfera de viento gigante, Danzo aterrizó cerca de Tolune. Estoy, bien Danzo Sama, dijo Tolune. Nos estamos retirando. ¿Puedes localizar a Furisen? En respuesta, varios papeles flotaron en el viento mientras Suigetsu miraba hacia arriba, Shikigami no Mai, Danza Shikagami. Y miles de papeles afilados cayeron a través de su forma de pez demonio. El Ozuki levantó las manos, bloqueando mientras era obligado a retroceder. Joder, ¿de qué está hecho ese papel? Pensó Suigetsu mientras Sen aterrizaba, inclinándose ante Danzo. Es bueno que todavía estés vivo, Danzo Sama, nos estamos retirando Sen, ¿has localizado a Fu? Sí, pero él se llevó la peor parte. ¿Sasuke Uchiha está derrotado? No, pero llegará su momento, dijo Danzo mientras la hacía levantarse. Al mismo tiempo, Sasuke aterrizó al lado de Karin. ¿Todavía puedes usar tu poder, Karin? Sí, pero Sasuke, parece que se van, a ti, no voy a parar hasta que Danzo esté muerto, dijo Sasuke sombríamente, apretando su mano en un puño. Primero él, luego los otros dos ancianos, y finalmente toda la maldita aldea, los ojos de Karin se abrieron como platos. Pero Sasuke, estás exhausto, herrido y casi sin chakra, no puedes. Dime dónde está. Exigió Sasuke, la ira de que Danzo había logrado aplicarle un genjutsu y lo invadió. Había dañado su orgullo como Uchiha. Apretó con fuerza el hombro de Karin, haciéndola temblar de miedo. ¿Qué, qué te está pasando Sasuke? Pensó Karin mientras respiraba. Muy bien Sasuke, activando su Kagura Shingan nuevamente, logró localizar a Danzo. Señalando en la dirección, Sasuke comenzó a correr en esa dirección antes de saltar entre los árboles mientras ganaba velocidad. Karin cayó hacia atrás y cerró los ojos. Solo, calma, pensó Karin, cerrando los ojos. ¿Qué pasa por tu cabeza Sasuke? Ella hizo una mueca y se frotó el hombro donde él apretó. Tu chakra, ahora está completamente oscuro, ¿le importó siquiera que lo salvara? Exhalando, recordó todas las veces que estuvo con Sasuke, desde su primer encuentro en los bosques de la muerte cuando él la salvó de un oso atacante, hasta su encuentro nuevamente en la tierra del sonido, hasta la formación de su equipo. Hasta ahora. Ya terminé con Sasuke, a este paso probablemente me matará. En el mismo momento, Sen había logrado reunir a Fu mientras Torune preparaba un pergamino de invocación inverso para el escondite. Iba a ser usado como último recurso, y esto calificaba como tal ya que ninguno de ellos podía llegar a la nueva base normalmente ahora. El pergamino de invocación está listo, Danzo-sama, dijo Torune y Danzo asintió. Entonces vamos, Chidori e Iso, lanza afilada a Chidori. Se escuchó un grito y se escuchó el canto de mil pájaros. Danzo miró hacia atrás y esquivó una puñalada letal del Chidori e Iso, Chidori Sharp Spear, de Sasuke. Sin embargo, fue atravesado en el pecho, perdiendo por poco el corazón y los órganos principales, pero fue una lesión grave. Danzo escupió sangre, maldiciendo, justo cuando Torune terminaba la invocación. Antes de que Sasuke pudiera dar un golpe letal, los miembros de Rot y su líder desaparecieron en nubes de humo. Sasuke cayó sobre una rodilla, el efecto en su chakra hizo efecto. Jadeo, llevándose la mano a la cabeza, su visión estaba toda borrosa. Jadeo, apenas capaz de ver nada mientras Suigetsu agarraba su cuchillo de trinchar de capitante y se lo volvía a poner en la espalda. Bueno, ganaste Sasuke, dijo Suigetsu con una sonrisa y Sasuke grumó. La próxima vez terminaré el trabajo, dijo Sasuke, levantándose. ¿Dónde está Hugo? Aún está tirado en un cráter ahí atrás. Aún está fuera de combate, dijo Suigetsu, inclinándose hacia atrás. ¿Dónde está Karin? Allí atrás, dijo Sasuke, llevándose la mano a los ojos. Maldita sea, debería haber podido acabar con él, Madara aterrizó junto a él. Lo hiciste muy bien contra él, Sasuke. Creo que es hora de que regresemos a la base, Sasuke jaleó, mirando a la Katsuki Master Ming, viendo solo una imagen borrosa. Necesito el poder de Itachi, Madara sonrió detrás de su máscara. Excelente, ya era hora, que trajo este cambio, Sasuke. Apenas puedo ver ahora, gruñó Sasuke, levantándose. No puedo destruir Konoha o matar a los ancianos, si mi visión casi ha desaparecido. Suigetsu parpadeó. Eh. Miró a Sasuke. Pensé que solo los ancianos eran tu objetivo. Todo Konoha lo es, Suigetsu, dijo Sasuke mientras jugó cojeaba allí, con sangre cubierta de varias laceraciones, pero no parecía estar en peligro de perder la vida. ¿Ganaste, Sasuke? Preguntó Jugo, con la mano en el hombro. Sí, pero se escapó, respondió Sasuke sombríamente. Nos dirigimos de regreso a la base, busquemos a Karin. Karin se había escondido debajo de algunas raíces, sabiendo que Sasuke podría regresar en cualquier momento. Inhaló y exhaló, el dolor en su pecho aún estaba allí por haber sido apuñalado por Danzo. Haciendo una mueca, su mano brilló de color verde mientras comenzaba a tratar su herida nuevamente. Solo, tengo que quedarme callada, pensó, manteniendo los ojos cerrados. Suigetsu entró caminando hacia el claro. Oye, Karin, ¿dónde estás? Nos vamos. Miró a su alrededor y no la vio por ningún lado. Karin. Oye. ¿Dónde diablos estás? Eso es raro, fui en la dirección correcta. Karin se mantuvo callada. Necesito ir a algún lugar seguro después de que se hayan ido, Suigetsu comprobó casi en todas partes, Karin usó su técnica de supresión de chakra para esconderse de Zetsu. El aprendiz siete espadachines se rascó la cabeza confundido. ¿A dónde diablos pudo haber ido? Preguntó Suigetsu en voz alta, rascándose la cabeza y caminó de regreso a donde estaban Sasuke y jugó. Karin mantuvo la respiración contenida. Solo, aléjate, maldita sea. Suigetsu caminó hasta su posición, y se agachó. Karin. ¿Qué estás haciendo ahí? Los chicos de Rotestan, me voy del grupo, Suigetsu, susurró Karin, cerrando los ojos y Suigetsu parpadeó. ¿Qué, no lo estás? Ya no soporto estar aquí, solo diles que nunca me encontraste, por favor, susurró Karin, suplicándole. Je, está bien. ¿Pero por qué? Sasuke, ya no es el mismo de antes, su chakra, Suigetsu. Si te quedas con él podría matarte por interponerte en el camino, respondió Karin, mirando hacia abajo. Bien, nunca te quise aquí con nosotros de todos modos, dijo Suigetsu con una sonrisa. Simplemente eres molesto, sin embargo, mantente a salvo. Solo les diré que Danzo te eliminó. Gracias, respondió Karin, cerrando los ojos mientras Suigetsu se alejaba. Suigetsu regresó a donde estaban Sasuke, Hugo y Madara. El joven Uchiha lo miró y buscó a Karin. Hugo estaba confundido. ¿Dónde está Karin, Suigetsu? Sasuke le preguntó y él se encogió de hombros. Ella se fue, Sasuke. Debe haber sido golpeada por uno de los hombres de Danzo, dijo Suigetsu. Parecía que era un montón de papilla o algo así, eso es imposible. Cuando la dejé ella estaba bien, gruñó Sasuke y el espadachín se encogió de hombros. Eso es todo lo que encontré allí, Sasuke, dijo Suigetsu, estirándose. Zetsu surgió del suelo después de que el espadachín dijera eso. No estoy detectando su chakra, Madara. Y si se convierte en papilla, tendrá un sabor asqueroso. Ya veo, dijo Madara, llevándose la mano a la barbilla. Bueno, entonces, regresemos a la base ahora para planificar nuestro próximo movimiento, así como también prepararte para recibir los ojos de Itachi, Sasuke. Sasuke asintió. Muy bien, si Karin era lo suficientemente débil como para morir así, no la necesito. Encontraré un mejor sensor y médico, con eso, Madara succionó a Sasuke, Suigetsu y jugó a su dimensión antes de desaparecer él mismo. Zetsu también se hundió nuevamente en el suelo y su presencia desapareció por completo. Karin, una vez que sintió que estaba a salvo, desactivó su técnica de supresión de chakra y activó Kagura Shingan nuevamente. Al no sentir a nadie, ni siquiera a Zetsu, se puso de pie. Cerrando los ojos, jadeó. Me dirijo a Konoha, ojalá consiga asilo, pensó mientras comenzaba a caminar. Les contaré todo lo que sé sobre Madara y Sasuke, Lando Flickning, Bouto de Island y Nata y Tenko todavía estaban entrenando furiosamente para dominar la primera parte del Rasengan. Los dos estaban progresando, siendo la heredera Yuga la primera de las dos en que su globo de agua comenzó a gotear por un agujero hecho en su chakra. Tenko pronto lo siguió y los dos se esforzaron por completar la primera parte. Naruto sonrió, observando como mantenía las piernas cruzadas, todavía practicando para alargar la duración de su modo sabio. Me pregunto si tendrán pelotas de goma en el barco, pensó al ver una ráfaga de chakra azul salir del globo de Inata. Si no, simplemente invocaré a un sapo para que recoja algo para nosotros, muy bien, esta vez lo conseguiré. Tenko gruñó, agarrando un nuevo globo de agua. Inata también tomó otro. Yo no me doy por vencido. Los dos hicieron sus propios métodos. Inata agregó un poco más de poder a su rotación y Tenko agregó nuevas rotaciones con su otra mano. Naruto levantó la vista cuando tanto la heredera Yuga como el joven Toaz Saje finalmente explotaron sus globos esta vez, salpicando agua sobre la cubierta y sobre ellos mismos. Yo, comenzó Inata, con los ojos muy abiertos. Nosotros, tartamudeó Tenko, mirando su mano ahora mojada por el globo de agua reventado. Ustedes lo hicieron. Naruto sonrió, saltando de la cubierta. Y más rápido que yo. Guau. Inata se sonrojó ligeramente y se frotó la nuca. Fue gracias a tu ayuda anterior, Naruto-kun. Naruto la abrazó con una sonrisa y Tenko sonrió. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ustedes deberían descansar un poco, tengo que verificar si tienen alguna de las herramientas para el siguiente paso, dijo Naruto y Inata se sonrojó, sintiendo los brazos del joven Okage alrededor de ella. Se, siente tan seguro aquí, pensó Inata y Naruto sonrió, mirándola. El segundo paso es mucho más difícil, Inata-chan, Tenko, ¿están listos para ello? ¿Sí? Dijeron Inata y Tenko al mismo tiempo. El kumo ninja que apuntaba a Inata miró con los ojos entrecerrados. Pronto, cuando estemos en la isla, Hideki, necesitamos tu ayuda con los aparejos. Un vacío le gritó. En eso. Gritó en respuesta y se alejó. Pronto, espero que estés listo, dicho esto, se alejó y regresó al otro extremo del barco. Tierra de cascadas, ubicación desconocida. Un grupo de Taki ninja huía a través de un sistema de alcantarillado, arrojando ocasionalmente Kunai y Shuriken. Ya habían perdido a 10 de sus camaradas, y todos eran Honin, pero no parecía importar. Kunai, Shuriken, Sweetons, etiquetas explosivas, nada parecía frenarlo. Simplemente salió de allí sin ningún tipo de lesión. Tenemos que contactar a Anko-san, él es, una serpiente blanca de tubo al ninja más cercano, inyectándole un veneno paralizante que le hizo echar espuma por la boca. Kira. Gritaron los otros dos, girándose cuando dos serpientes más atacaron, mordiéndolos justo en el cuello. Activaron con sus últimas fuerzas unas cuantas etiquetas explosivas, pero a través del humo, una figura envuelta en una capa con serpientes saliendo de su espalda seguía avanzando. Tres más, esto debería ser suficiente, dijo, moviendo su mano hacia su cara, subiéndose sus gafas. Tenía marcas moradas debajo de los ojos, su piel era blanca y cubierta de escamas. Es hora de regresar, mis nuevos poderes están funcionando muy bien. Yakuji Kabuto, la mano derecha del propio Orochimaru, había regresado. Puso una sonrisa en su rostro y apretó su mano en un puño. Y luego continuó alejándose con el Taki ninja todavía enrollado por sus serpientes. Cono a Gakure habían pasado unos días desde que Naruto partió con su séquito a la tierra del rayo al escondite donde también se guardaba a Killer B para comenzar a aprender a domesticar al Kyubino Yoko. La aldea continuó siendo reconstruida después de la invasión de Pain, erigiéndose alrededor de la recién reconstruida Torre Okage en el centro de la aldea. Ya se habían reconstruido algunos distritos, pero en los próximos días o semanas estarían completamente restaurados. Durante ese tiempo, Sakura continuó entrenando con Kakashi, quien había sido puesto a cargo de la aldea debido al coma de Tsunade y al viaje de Naruto. En la tienda médica privada de Tsunade, Shizune puso agua fresca en la frente de su maestro. El sello yin de Tsunade se había repuesto por completo en su frente, y parecía solo cuestión de tiempo hasta que recuperara la conciencia. Lentamente, los ojos de Tsunade comenzaron a abrirse y ella gimió. Shizune. Tsunade-sama. Shizune aplaudió felizmente, rodeándola con sus brazos felizmente. Estás apretando, demasiado fuerte, Shizune, poco después, se corrió la voz por la aldea en reconstrucción de que Tsunade había recuperado la conciencia. Estallaron pequeñas celebraciones, pero tuvieron que suspenderse debido a los esfuerzos de reconstrucción. Las noticias pronto llegaron a Sakura y Kakashi que estaban entrenando en el campo de entrenamiento. ¿Tsunade Shizune está consciente otra vez? Preguntó Sakura alegremente, bajando su postura de lucha. Kakashi asintió. Eso parece, tengo algunas preguntas que hacerle. ¿Preguntas? Sí, y a ver si retoma el puesto, poco después, en la tienda de Godaime, Tsunade estaba recuperando sus fuerzas comiendo todo lo que podía. Dejó el décimo plato de arroz y comió un poco de carne antes de tomarla con su segunda taza de té verde. Secándose la boca, le ofreció su cuenco a Shizune, quien sostenía a un aliviado tontón en sus brazos. No tienes que comer tan rápido, Tsunade-sama, dijo Shizune suavemente mientras tontón groñía en sus brazos. Tsunade miró, y pareció mirar al cerdo y a su aprendiz se le salieron los ojos de las órbitas. No. No puedes comer tontón. ¿De qué diablos estás hablando? Preguntó Tsunade después de tragar su comida. Es bueno ver que estás despierto, Tsunade-sama, dijo Kakashi mientras él y Sakura entraban. Kakashi, bien, dijo Tsunade, recostándose en su asiento. Shizune me ha estado diciendo varias cosas mientras me recuperaba, entonces Naruto fue nombrado sexto Kage mientras yo estaba inconsciente por Daimyo-sama. Ahora hay fuerzas shinobi aliadas y los otros Kages lo nombraron líder. Correcto en ambos aspectos, dijo Kakashi, echándose hacia atrás. Es gracias a Naruto que incluso recuperamos nuestra fuerza militar. Derrotó los seis cuerpos de Pain y convenció a su controlador para que cambiara sus costumbres. Eso Naruto, ese poder especial suyo nunca deja de sorprenderme, dijo Tsunade, cerrando los ojos y exhalando. Mientras él esté escondido de Akatsuki, yo renudaré mis teberes como Okage. Eso es bueno, no puedo manejar todo ese papeleo. Soy mejor en el campo, dijo Kakashi mientras se recostaba. También pasó algo sorprendente. Un hombre joven, de la edad de Naruto y Sakura fue encontrado en Yoboku-san. Tenía la apariencia de Hiraiya-sama, pero era mucho más joven y se hacía llamar Tenko, y decía ser hijo de Hiraiya-sama y tuyo, dijo Kakashi. Tsunade miró hacia abajo. ¿Está diciendo la verdad, así que finalmente dejó Nyooboku-san? Tsunade preguntó y el Kopi Ninja asintió. Y nunca llegó a conocer a Hiraiya, maldita sea. ¿Por qué no lo sacaste antes de la montaña? Kakashi le preguntó y Tsunade exhaló. Esa estúpida profecía que tuvo el anciano sapo sabio, y yo no era apta para ser madre por mucho tiempo, Tsunade cerró los ojos con fuerza. A pesar de visitarlo todos los meses hasta la muerte de Hiraiya, no lo saqué de allí. No lo llevé a Konoha para que conociera a su padre, apretó su mano en un puño apretado y Shizune la puso. Mano en el hombro de su sensei. Tengo que compensarlo cuando lo vuelva a ver. ¿Sigue en Konoha? No, fue con Garuto, Inata, Yamato, Aoba y Gai al escondite de Kumogakure, respondió Kakashi y el godai me asintió. Entonces mi disculpa tendrá que esperar, dijo Tsunade, cerrando los ojos. Ella miró a Sakura. ¿Y cómo va tu entrenamiento desde que perdí el conocimiento? Kakashi sensei me ha estado dando entrenamiento individual, Tsunade Shishou, respondió Sakura, frotándose la nuca. Me ha estado ayudando a aumentar mi resistencia, Taijutsu y Ninjutsu. Tsunade asintió. Ya veo. Cuando esté libre empezaré a entrenarte de nuevo, Sakura. Todavía tengo algunas cosas más que enseñarte. Lo espero con ansias, Shishou. Tsunade sonrió y se puso de pie. Continuaré comiendo en mi oficina. Shizune, consígueme un resumen de los archivos cruciales por nivel de importancia cuando llegue allí. Hola, Tsunade-sama. Dijo Shizune, saliendo corriendo de la tienda llevando a Tontón en sus brazos. Tsunade respiró hondo y salió de la tienda seguido de Kakashi y Sakura. Su mente estaba en su hijo, que nuevamente estaba lejos de ella, en Naruto y en la próxima guerra para la que necesitaba preparar la aldea lo mejor que pudiera. Tierra de los rayos en el barco. En la tierra de los rayos, era aproximadamente media tarde y Naruto, Inata y Tenko todavía estaban entrenando. El joven Rokuda y Miokage había aumentado su duración en modo sabio a 10 minutos y la heredera Yuga y el joven Toazage estaban en el segundo paso del entrenamiento Rasengan. Naruto había convocado a un sapo para que consiguiera las bolsas de pelotas de goma para el segundo paso del entrenamiento. En el camino, los tres aprendieron sobre la Chibi Hinchuriki, Killer B del Kumo Shinobi en el barco, sin saber que uno de ellos estaba detrás de la vida de Inata. El capitán, un Shinobi de mediana edad, comenzó a hablar con Naruto sobre Killer B cuando se acercaban cada vez más a la isla. Killer B-sama es un héroe entre los héroes de Kumogakure, dijo el capitán con una sonrisa mientras Naruto escuchaba. Él es el único capaz en toda la historia de nuestra aldea de controlar al toro salvaje que es a Chibi no Kyogi. Naruto sonrió. Debe ser bastante sorprendente para hacerlo, ¿cómo es el a Chibi? Tiene el torso de un toro de cuatro cuernos con dos puños enormes en su estructura musculosa, y sus colas son ocho tentáculos de pulpo. Es prácticamente imposible herir, solo los ataques que conllevan un alto poder de corte o un efecto de área masiva son incluso posibles de dañándolo, dijo el capitán tuerto con cicatrices y Naruto notó una cicatriz en la cara del capitán. Recibí esto hace 30 años, cuando a Chibi todavía era un toro furioso. Parte de la élite que formó el Shanda y Meraikage para sujetar al toro y sellarlo. Guau, eso suena increíble. Dijo Naruto con una sonrisa. Él se paró. ¿Y cómo es este tipo Killer B? Bueno, él es un rapero, aunque ahora ha adoptado el Enka, y fue lo suficientemente fuerte como para frustrar dos intentos de Akatsuki de secuestrarlo. Aunque desearía que Yujito-san tuviera la misma suerte, ¿Yujito? Preguntó Naruto mientras Hinata y Tenko continuaban intentando agregar potencia a su rotación para hacer estallar las bolas de Gona. ¿De quién es ella? Ella era la Hinchuriki de Nibi Nobakeneko, el gato monstruo de dos colas. Soportó un duro régimen de entrenamiento diferente al método que Killer B-sama tomó para controlar al Nibi, y lo logró. Pudo controlar casi por completo el CAT, y pude transformarme en la voluntad, dijo el capitán exhalando. Era inteligente, hermosa y extremadamente poderosa. Todos en la aldea, incluso Killer B-sama, la admiraban. Durante la tercera guerra mundial en Shinobi, ella permaneció detrás de las líneas enemigas y destruyó las rutas marítimas de Kirigakure cuando se estaban preparando para una guerra. Invasión de la tierra del rayo. Ella hundió una flota de 41 barcos transformándose en el Nibi, incluyendo la eliminación de dos de los siete espadachines cuando la atacaron. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. Mi equipo luchó contra Zabuza cuando todavía éramos genin recién creados, y Kisame o Shigaki casi me arranca las piernas, Yujito-san mató a dos de ellos. Sí, dijo el capitán, exhalando. Su pérdida fue un gran golpe para nuestro pueblo, Naruto asintió. Puedo apostar, poco después, Naruto se acercó a la barandilla del barco, mirando hacia el mar. Cerrando los ojos, exhaló recordando el tratamiento por el que pasó Gaara, deseando haber podido conocer a más Hinchuriki y ayudarlos como lo hizo con el cacercaje. Conocer los logros que Yujito y Killer B habían logrado en Kumo lo hizo sentir un poco mejor, pero deseaba haber conocido a la Hinchuriki de Nibi antes de que ella fuera capturada. Inata lo miró mientras intentaba hacer que su pelota de goma explotara de su chakra, antes de bajar la mano mientras se acercaba. Tenko miró hacia arriba, siguiendo el método de Naruto y tratando de hacer que la pelota explotara. Naruto-kun. Preguntó Inata, poniendo su mano sobre el hombro de Naruto. Solo estoy pensando, en los otros Hinchuriki, dijo, exhalando. ¿Cuántos de ellos sufrieron lo mismo que Gaara y yo? Y este tipo Killer B y yo somos los dos últimos, estrelló su puño contra la barandilla, haciéndolo sonar. Maldita sea, Inata respiró ante eso. No es tu culpa, Naruto-kun, maldita sea, lo sé, pero así se siente. Dijo Naruto, llevándose la mano a la cabeza y exhalando. Se siente como si les hubiera fallado, que no logré conocerlos, que no logré hacerlos sentir mejor acerca de las cosas, Inata envolvió sus brazos alrededor de Naruto desde atrás, haciéndolo mirar hacia arriba en estado de shock. No es tu culpa, Naruto-kun, nunca lo fue. No tenías forma de saber dónde estaban los otros Hinchuriki o quiénes eran, dijo, cerrando los ojos y abrazándolo con más fuerza. No importa cuánto duela, no puedes salvar o hacerte amigo de todos, no les fallaste Naruto-kun. No tienes que culparte. Naruto se volvió hacia ella y la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza. Gracias, Inata-chan, gracias, los dos se miraron, sus rostros se acercaron instintivamente después de un segundo, y entonces, detrás de ellos, un gran tentáculo blanco comenzó a elevarse y Tenko miró y parpadeó. No, estoy viendo, y luego, un calamar enorme, fácilmente tres veces el tamaño del barco, surgió del agua, haciendo que Inata y Naruto se separaran al ver su enorme ojo mirándolos. W W, ¿qué es eso? Inata y Naruto jadearon cuando el capitán corrió a cubierta. Mierda, el calamar que está protegiendo la isla, esperaba que pudiéramos evitarlo. Gritó cuando uno de los tentáculos se estrelló contra la cubierta. Esto es malo, estamos tan cerca. Naruto miró al calamar gigante y comenzó a contar los tentáculos. Diez, el capitán dijo que Killer B tiene ocho tentáculos en su forma completa. Bien, puedo hacer todo lo posible. Inata y Naruto saltaron hacia atrás desde uno de los tentáculos gigantes y el joven Okage cerró los ojos, concentrándose durante varios segundos. Sus ojos se abrieron de golpe cuando entró en modo sabio, el contorno naranja rojizo que rodeaba sus ojos y su azul violeta se volvió amarillo y cuadrado, parecido a una rana. Tenko saltó fuera del camino de otro tentáculo y realizó dos sellos. Ninpo, Ar y His, Arte Ninja, Aguja Hizo. Como uno envuelto alrededor de él. El calamar gritó después de que el pelo blanco de Tenko creció y lo rodeó en una poderosa defensa, volviéndose tan duro como el acero. Naruto saltó hacia uno de los tentáculos y lo agarró. A pesar de las ventosas que lo anclaban, lo levantó y sacó al calamar gigante del agua sin esfuerzo. Justo cuando lo hizo, el agua explotó junto al barco, seguido de un puño gigante y otra forma gigante que se avecinaba. Unos tentáculos de color marrón oscuro agarraron el manto del calamar. Calamar, desvíate. El resto lo abrevió. El enorme Achibino Kyogi rugió, golpeando su puño gigante contra el enorme calamar que lo envió volando. Los ojos de Inakyo y Kyogita se abrieron como platos. Él, el chakra de esta cosa, es increíble. Activó su Byakugan y vio el enorme sistema de chakras de Achibí. Este, este es el poder de un bijú, es, irreal, abeja asesina Sama. Dijo el capitán con una sonrisa. ¿Esa es, abeja asesina? Preguntó Tenko, parpadeando mientras la forma de Achibí se reducía a un hombre alto, de piel oscura, que llevaba gafas de sol, cabello rubio platino y bigote de chivo. Llevaba el uniforme estándar de Kumo Honin, así como ocho espadas en su espalda, incluidas a Meada. Naruto sonrió. Eso fue increíble. Lo estábamos manejando, pero gracias. No hay problema, solo estoy de vacaciones por mi hermano. Dijo B y él sonrió, sacando su cuaderno y su bolígrafo para comenzar a pensar en nuevas letras, el Datebayo volvió a aparecer. HM, eso no es bueno, dijo, tachándolo. Bueno, he oído mucho sobre ti, B-san. Dijo Naruto con una sonrisa. Sí, sí, eres ese chico nuevo, Okage, ¿verdad? Sí, dijo Naruto y sonrió. B le devolvió la sonrisa y volteó el libro mientras el barco llegaba a puerto. Naruto, Inata y Tenko miraron la enorme isla, rodeada de puas, algunas de las cuales tenían cadáveres de peces gigantes muertos. El joven Okage sudaba al verlo. Esto es un paraíso, eh. Pensó, recordando las palabras del gran Toazage. Gai, Aoba y Yamato regresaron a cubierta, Aoba apoyó al especialista en Taijutsu mientras este miraba aturdido a su alrededor. Yamato suspiró, frotándose la base de la nariz y miró para ver a Killer B por primera vez, parpadeando. Entonces, ¿él es el Killer B del que los Kumo Ninja nos han estado hablando? Naruto sonrió. ¿Sí? Te lo perdiste Yamato Taicho, se transformó en el HIV completo y aplastó un enorme calamar con un gran puñetazo. Realmente puede controlar a la HIV, entonces podrá ayudar a Naruto, pensó Yamato, respirando aliviado ante eso. En los acantilados puntiagudos de la isla, apareció un hombre con un traje de Kumo Honin con mangas largas, además de protectores para los brazos y un pañuelo blanco alrededor del cuello como el de Killer B. Tenía una línea negra en la nariz y cabello negro puntiagudo apuntando hacia en direcciones opuestas. Soy Motoi, excapitán Anbu. Soy su supervisor aquí, Okage-sama, dijo el hombre, apoyando su mano en la pared del acantilado. Sígueme a tu alojamiento. Pronto estuvieron en la isla misma, caminando a través de sus vastos bosques. La flora y la fauna eran increíbles, Naruto, Inata y Tenko incluso vieron algunos insectos gigantes flotando en el aire sobre ellos. Entonces, un enorme gorila, de al menos 12 metros de altura, saltó y rugió desafiante, enviando a la mayoría de los shinobi a la defensiva. Tenía una cicatriz de batalla sobre el ojo izquierdo y una grande en el pecho. Vaya, dijo Naruto, abriendo mucho los ojos cuando Behe dio un paso adelante. Cálmate King-chan. Están conmigo. Behe dijo con una sonrisa, y el gorila, King, instantáneamente se calmó y se inclinó hasta el nivel del suelo. Inata parpadeó. Es, como Akamaru-kun es, Behe-sama ha llegado a conocer y domesticar a todas las bestias de esta isla, dijo Motoi mientras Hachibijin Churiki y King golpeaban sus puños. Este lugar es seguro mientras él esté aquí. Increíble, dijo Tenko. También hay una barrera de sensores que los Kumogakure shinobi mantenemos alrededor de la isla. Sabemos inmediatamente si algo se acerca, Motoi continuó y Yamato asintió, mirando hacia arriba. Entonces él, ¿realmente ha aprendido a controlar el Hachibijin? Inata le preguntó al shinobi que habitaba en la isla. Sí, él es el héroe de los héroes de Kumogakure, alguien que no solo controla a estas bestias, respondió Motoi mientras Behe y King levantaban el pulgar. Pero incluso el Hachibijin Okyogi está completamente bajo su control. Es un Hinchuriki, igual que usted o Kage-sama, Naruto respiró. Increíble, Behe y King intercambiaron otro choque de puños y él se fue. Yo. No. Esta isla, es donde entrenó para controlar a los Hachibijin, dijo Motoi y Naruto asintió. Después de viajar un poco más, llegaron a uno de los pocos edificios en la enorme isla. Tres enormes rocas habían sido excavadas y convertidas en un lugar muy agradable para vivir con cinco ventanas enormes, en el edificio del medio había uno que rodeaba la parte superior por completo. La entrada tenía el cráneo de Hachibijin tallado en ella. Naruto explicó el paso final del Rasengan a Hinata y Tenko, combinando rotación y potencia después de bajar el segundo paso. Luego fue a pedirle a Behe que lo entrenara. Llamó a la puerta de Behe y Killer Behe respondió unos segundos después. Ah, eres ese chico Okage. ¿Qué quieres, un autógrafo o algo así? Necesito que me entrenes, respondió Naruto, respirando. ¿Entrenarte? Preguntó Behe, confundida. Soy el Kyuubi Hinchuriki, pero aún no puedo controlarlo, dijo Naruto, exhalando. Así que por favor enséñame cómo controlar un Biju. ¿Qué? De ninguna manera, vine aquí porque mi hermano Raikage me ordenó tomar unas vacaciones. ¿Por qué debería renunciar a esas raras vacaciones por personas como tú? Behe respondió y Naruto se encogió de hombros y gruñó. ¿Por qué eres un Hinchuriki como yo, Behe-san? ¿Por qué no puedes ayudarme? Tienes una gran actitud, estás cambiando tu punto de vista, ¿vale? Behe respondió y Naruto sonrió. Tus gafas son geniales, no eres ningún tonto, vine aquí para ir a la escuela. Dijo Naruto moviéndose con el ritmo. Sí chico. Después de unos segundos de pausa incómoda, Behe sonrió. Eso es un ritmo bastante sólido, chico. ¿Sí? Se enamoró de ello. Killer Behe ofreció su puño después. Tienes que aprender el saludo adecuado con el puño. Revela una rima a tiempo. Naruto parpadeó, pero empujó su puño contra el de Killer Behe. Tus gafas de sol son geniales, pareces una herramienta. Ante eso, la actitud de Behe se volvió amarga y el joven Okage frunció el ceño y cruzó los dedos. Haremos no Jutsu. Se lo mostraré. Y en varias botanadas de humo había hermosas rubias desnudas, con sus partes íntimas oscurecidas por el humo, que se acerraban a los brazos y hombros de Killer Behe. Por favor, ayudar a una hermana. ¿Cómo es que? Ningún hombre vivo puede resistirse a esta técnica. Sin embargo, Killer Behe simplemente le cerró la puerta luciendo confundido, tratando de comprender una técnica como esa. Naruto resopló y volvió a la normalidad, disipando los clones. Hijo de puta. Naruto gruñó, golpeándose la cara con la mano. Lo sé, le preguntaré a Motori-san. Naruto fue a la habitación de Motori y llamó a la puerta mientras refunfuñaba para sí mismo. El guardián de la isla abrió la puerta y lo miró. Oh, Okage-sama, ¿necesitas algo? Preguntó Motori. Cuéntame cómo Killer Behe-san aprendió a controlar el HIV. Respondió Naruto, sonando exasperado. Estoy aquí para entrenar. A, el regimiento de entrenamiento de Behe-sama, Naruto le explicó el problema a Motori, diciendo que Behe no lo entrenaría a pesar de que ambos eran Hinchuriki. Motori agarró la camisa del joven Okage y lo levantó, diciéndole que debería saber por lo que había pasado Behe. Después de calmarse y soltarse la camisa, le dijo a Naruto que Behe debió haber visto algo que él se estaba perdiendo, y luego accedió a llevarlo al lugar donde Behe entrenaba. Yamato se ofreció a acompañarlos, curioso por saber cómo entrenaría a Naruto. También quería asegurarse de que el chakra del Kyuugi no se desbocara en caso de que los esfuerzos fallaran. Con el collar de Ashirama reparado, al menos podría suprimir el chakra. Motori estuvo de acuerdo y los condujo a ambos fuera de la casa, dirigiéndose a los bosques de la isla. Grave Suigetsu y Jugo de Montan estaban vestidos con sus nuevas capas de Akatsuki, ya que ahora se habían convertido en miembros de pleno derecho. Estaban esperando que Sasuke fuera dado de alta de su cirugía, habiendo recibido los ojos de Itachi para evitar su ceguera. Jugo estaba hablando con los animales locales y se enteró de que este lugar era donde los invocadores gigantes venían a morir. Suigetsu ahora estaba sonriendo, practicando con el Kubikiribocho, cortando el aire. Sí, se siente muy bien que esto esté lleno otra vez. Cortando el aire de nuevo, bajó la espada y la lanzó hacia arriba, cortando a otro objetivo. Jugo miraba algo aburrido, más concentrado en hablar con los animales. Es una pena que Karin no esté aquí, dijo Jugo, echándose hacia atrás después de dejar volar un pájaro entre sus dedos. Sí, pero ella realmente nos estaba frenando, dijo Suigetsu, enfundándose su Kubikiribocho en su espalda. Claro que era médica y censora, pero no podía luchar por una mierda. De hecho, aunque ella era una buena planificadora, agregó Jugo, echándose hacia atrás y apretó su mano en un puño, aún recordando las docenas de cortes que recibió frente a esa mujer miembro de Roth. Dentro de la habitación, Madara dio un paso atrás. Ahora no te muevas demasiado rápido. Tu cuerpo tardará un poco en adaptarse al nuevo poder de tus ojos. Y necesitarás varias semanas para entrenar tus nuevos ojos. Muy bien, Sasuke entonces comenzó a reírse, levantando su mano hasta sus ojos vendados. Puedo sentir el poder de Itachi surgiendo a través de mí. Madara asintió y sonrió detrás de su máscara. Salió de la habitación, dejando a Sasuke bajo la vigilancia de Zetsu. Jugo y Zetsu se enderezaron cuando salió de la habitación y los reconoció. Caminando bajo el arco de la caja torácica que conduce debajo de la tumba. Luego sintió algo y escuchó el silbido de una serpiente. Al levantar la vista vio a un hombre encapuchado con una serpiente saliendo de su capa como una cola. Hola Toby, ¿o te llamas Madara hoy en día? Yakuji Kabuto, me sorprende que me hayas encontrado aquí, y parece que te has convertido en un monstruo aún mayor, dijo Madara y Kabuto sonrió. ¿Esto viene de un hombre que tiene ojos superpoderosos y un cuerpo hecho de sustancia viscosa blanca? Kabuto replicó y los ojos de Madara se entrecerraron. Sí, sé bastante sobre ti, Orochimaru dejó mucha información. Me atrevo a decir que si hubiera tomado el control de Sasuke-kun, habría venido tras de ti. Los ojos de Madara se entrecerraron. Eres un traidor a Akatsuki, ya es hora de que te ocupes de ti. Kabuto sonrió. Si crees que puedes, el ojo visible del fundador Uchiha entró en su eterno mangetio Sharingan, tres tomoes abiertos que estaban todos conectados alrededor de una púpila negra. Aparecieron tres líneas negras, ramificándose desde cada tomoe, dos apuntando hacia arriba hacia los lados y una apuntando hacia abajo. Con eso, saltó al Tsukuyomi. Dijo Madara y la mano derecha de Orochimaru lo miró a los ojos sin miedo. Kabuto se encontró en un mundo rojo, mirando a su alrededor. Así que este es tu Tsukuyomi, su cuerpo comenzó a arder. Puedo ver que es muy poderoso, sin embargo, sus vasos sanguíneos se dispararon bajo sus ojos de serpiente, su sangre vieja se activó. Como una llanura de vidrio resquebrajándose, varias grietas comenzaron a aparecer en la ilusión, los fragmentos del cielo rojo cayendo alrededor de Kabuto. Un enfermizo aura de chakra de color rojo violáceo estalló alrededor de su cuerpo, y luego todo el Tsukuyomi se rompió. Todavía no es lo suficientemente fuerte como para derribarme, terminó Kabuto mientras Madara groñía, el kunai cayendo en sus manos mientras se lanzaba hacia él. Kabuto saltó fuera del camino del corte de Madara y bloqueó una de sus patadas con su cola de serpiente. El fundador Uchiha giró en el aire y aterrizó de pie sobre el arco de la caja torácica antes de lanzarse nuevamente. La mano derecha de Orochimaru aterrizó en el suelo e hizo algunos sellos antes de golpear sus palmas juntas. ¿Qué? No, eso es imposible. Pensó Madara mientras el suelo retumbaba un poco. Kuchiyoise. Edo Tensei, técnica de invocación. Resurrección del mundo impuro. Kabuto dijo con una sonrisa y cinco ataúdes de piedra. Hasta luego, se levantaron del suelo y las cubiertas se abrieron revelando a los miembros fallecidos de Akatsuki con capa negra, Sasori, Deidara, Kakuzu, Uchiha Itachi, e incluso Nagato. Un grupo de hombres poderosos como este seguramente ayudaría en su esfuerzo bélico, ¿correcto? Madara se enderezó. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Oh, no vine aquí para luchar contra Madara. Vine aquí para ofrecerte mis servicios. ¿Te diriges a la guerra, correcto? Kabuto le preguntó con una sonrisa. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué hay para ti? Oh, solo necesito que un joven Uchiha como Sasuke descubra los verdaderos secretos del ninjutsu y el chakra, dijo Kabuto con una sonrisa. Y para que cumplas, un sexto ataúd se levantó del suelo y, cuando se abrió, los ojos de Madara se abrieron como platos. ¿Cómo obtuviste esto? Oh, no te preocupes, no se lo he dicho a nadie, eres, eres un loco, entonces, ¿tenemos un trato? Kabuto le preguntó con una sonrisa. Madara recuperó la compostura y comenzó a reírse. ¿Qué es tan gracioso? Kabuto, nunca imaginé que tendrías tanto potencial, si hubiera sabido que te habría reclutado hace mucho tiempo, dijo Madara con una sonrisa detrás de su máscara. Muy bien, tenemos un trato. Aunque no entregaré a Sasuke hasta después de la guerra. Por supuesto, dijo Kabuto, reapareciendo su propia sonrisa. Las tapas del ataúd se levantaron de golpe y luego los seis se hundieron nuevamente en el suelo. Bien, ahora formalicemos nuestros planes de guerra, dijo Madara y tanto él como su nuevo compañero se giraron y caminaron bajo el arco de la caja torácica y regresaron a la tumba. Desde el borde de la tumba, el equipo de persecución de Mitarashi Anko había encontrado otro cuerpo que compartía los mismos rasgos que los demás. Cuatro marcas de pinchazos en el cuello, que parecían envenenadas y estranguladas. Anko se llevó la mano a la barbilla, pensando. ¿Por qué Kabuto nos está guiando hasta aquí? Miró a Liuga de su equipo. Tokuma, activa tu Byakugan y extiende al máximo alcance. Hay Anko Taichou. Tokuma hizo los sellos y las venas se hincharon alrededor de sus ojos. Después de los Byakugans de Neji y Jinata, el suyo era el más fuerte del clan Yuga, incluso más fuerte que el de Iasi. Veo a Kabuto, él, está caminando con Madara. Parece que están trabajando juntos. Envíe un mensaje al cuartel general y a Campe. Ordenó Anko y se mordió el pulgar. Cuchillo y se no jutsu. Golpeando su palma hacia abajo, convocó a su serpiente personal. Era enorme, la mitad del tamaño de Manda. La miró y sacó la lengua. Muy bien Shiraki, necesitamos un campamento. Por favor, cava una cueva. Muy bien, señora, dijo Shiraki y se sumergió en la tierra y comenzó a cavar una cueva. Anko respiró hondo y miró en esa dirección. Sintió un escalofrío y apretó la mano en un puño. Isla Tortuga, Cataratas de la Verdad. En la Isla Tortuga, Motoi había llevado a Naruto y Yamato al lugar donde Killer B entrenó para controlar el HIV. Había una cascada que caía por la pared del acantilado y había un pequeño lago alrededor de las cataratas con una pequeña isla justo en el centro. Naruto miró a su alrededor, respirando. Entonces aquí es donde B entrenó, Motoi-san. Preguntó Naruto, mirando hacia la guía de la isla. Ay, Okage-sama, bienvenido a las cataratas de la verdad, respondió Motoi. B-san aprendió a controlar el HIV aquí, Motoi. B-si y no, no estamos exactamente en el paso de control, respondió Motoi mientras caminaba hacia el agua. B-siéntate aquí y cierra los ojos, Naruto-sama. B-entonces verás quién eres realmente por dentro. Naruto asintió. B-está bien, dijo, exhalando y saltó a la pequeña isla. B-se sentó, cerró los ojos y respiró. Haciéndonos Okage solo porque la anciana está fuera de esto, dijo una voz desde las cataratas y Naruto miró hacia arriba. ¿Eh? Después de toda esa mierda por la que pasamos, se suponía que este sería nuestro premio de consolación. Desde las cataratas, apareció alguien que se parecía exactamente a Naruto, pero con sombras sobre los ojos. Qué montón de imbéciles, los ojos de Naruto se abrieron y vio justo delante de él, una versión oscura de sí mismo. El aura que lo rodeaba, parecía casi exactamente igual a la de Sasuke. El joven Okage se levantó y dió un paso atrás en estado de shock. ¿Quién diablos eres tú? Soy quien realmente eres. Naruto miró en estado de shock la versión casi idéntica de él parada justo frente a él. Oscuro Naruto miró hacia arriba, sonriendo, sus ojos estaban permanentemente sombreados de negro. Estaba vestido de la misma manera que Naruto, completo con las túnicas Okage. Hasta ahora, nos trataban como parias, dijo Dark Naruto con una sonrisa. ¿Tú eres, el verdadero yo? Exactamente. Soy el tú que has guardado en lo más profundo de tu corazón, ¿de qué diablos estás hablando? No te conozco, deja de decir tonterías. A este lugar lo llaman las caídas de la verdad, ¿no? Pensar que esto podría llevarme a la superficie, respondió Dark Naruto con una sonrisa y Naruto lo miró desconcertado. Básicamente, soy la verdad dentro de ti. El verdadero tú. Soy el odio que tanto aprecias, soy tu oscuridad. Naruto lo miró sorprendido ante eso. Si cometí un error, es dejarme imprudentemente llamar la atención de Kyuubi. Tú, dijo Naruto, dándose cuenta de lo que eso significaba, recordando las palabras de Herotara. La voluntad del Kyuubi es una masa de odio, no importa cuánto intentes luchar contra ella, se unirá al odio que se esconde dentro de tu corazón y lo secuestrará. Todo este tiempo, ha estado trabajando con el Kyuubi, casi permitiéndole liberarse. Pensó Naruto, la pigmentación naranja se arrastró alrededor de sus ojos y sus iris azules se volvieron amarillos, y su pupila se transformó en un bloque en lugar de un círculo, lo que significa que había entrado en modo sabio. Así es. Soy tu verdadero yo, y no puedes deshacerte de mi impostor. Dijo Dark Naruto, entrando también en modo sabio y sonrió, cargando contra Naruto a supervelocidad y dándole un puñetazo. Naruto bloqueó, los dos entraron al rango de Frogkata. Cualquiera que fuera el puñetazo o la patada que intentara el otro, los golpes invisibles siempre fallaban o chocaban entre sí, enviando una onda de choque por toda la piscina. Los dos estaban borrosos, intercambiando y bloqueando golpes antes de saltar hacia atrás, creando un clon y un Rasengan y golpeándolos entre sí provocando una explosión masiva que los hizo deslizarse hacia atrás. Él conoce cada uno de mis movimientos. Pensó Naruto, entrecerrando los ojos y atacando a Dark Naruto nuevamente. Bloqueó el golpe de Dark Naruto antes de lanzar una patada que falló. Dark Naruto sonrió, acercándose a Naruto, quien golpeó su palma hacia abajo y se lanzó al aire. Dark Naruto saltó para seguirlo y los dos intercambiaron golpes en el cielo, Naruto creó tres clones y creó un futón. Rasen Shuriken y su contraparte oscura hicieron lo mismo. Ambos lanzaron sus Rasen Shurikens y los dos impactaron, creando una enorme esfera de viento que los arrojó de regreso al suelo. Naruto y Dark Naruto jadearon, mirándose el uno al otro. Al instante, cruzaron los dedos nuevamente y gritaron Taijuka Jebusin no Jutsu, creando casi 300 clones cada uno a cada lado de su área de combate. Cada clon estaba en modo sabio y los ejércitos en miniatura se atacaron entre sí. Y entonces los ojos de Naruto se abrieron y cayó hacia adelante, exhalando. Luego se dio cuenta, estaba de nuevo frente a las cataratas, su yo oscuro no estaba por ningún lado, y Yamato y Moto y estaban detrás de él al otro lado del charco de agua. Naruto. Dijo Yamato, saltando hacia él. ¿Qué pasó? Yo estaba, luchando contra mí mismo, bueno, una versión oscura de mí mismo. No podía vencerlo, él conocía cada uno de mis movimientos, dijo Naruto, jadeando ligeramente. La batalla no terminaría. Estábamos perfectamente igualados. Si no lo vences, no podrás usar el poder de Kyuubi, maldita sea, ¿cómo se supone que voy a vencer a alguien como yo? Tu suposición es tan buena como la mía, respondió Moto y, frotándose la nuca. Espera, B-san entrenó aquí también, ¿no? Si yo, espera, Naruto suspiró, sacudiendo la cabeza. No, a juzgar por su actitud, me rechazaría otra vez, probablemente no, dijo Moto y el joven Okage frunció el ceño. ¿Tenía él también oscuridad dentro de él? Pensó Naruto, cerrando los ojos. Moto y San, ¿puedes contarme la historia detrás de Killer B? ¿Eh? ¿Cómo creció algo sobre su personaje? Tal vez pueda encontrar algún tipo de pista. Quizás pueda descubrir en qué somos diferentes él y yo. Si tú también eres un Hinchuriki, puedes adivinar qué tipo de vida implica eso. Pensó Moto y, recordando la conversación. Sí, lo hago, y ese tipo debería poder adivinar lo difícil que ha sido para mí también. Entonces, ¿por qué no me ayuda? Aunque estoy luchando. Cerró los ojos por un segundo y exhaló. No me gusta parlotear sobre otras personas, pero Naruto-sama, ya que eres un Hinchuriki como B-san, y dado que estabilizar el Kyuubi es crucial para la paz mundial, está bien. Gracias. Dijo Naruto con una sonrisa. Como dije antes, que como también eres un Hinchuriki, deberías poder adivinar qué tipo de vida tenía B-san. Y como puedes adivinar, un gran poder dio origen a la mala voluntad. Moto y se sobresaltó cuando Naruto lo miró. Todos los aldeanos odiaban, temían y evitaban a B-san, pero él no se angustiaba al quejarse. Siempre estaba alegre y decidido, quería que su hermano mayor se sintiera orgulloso de él, por lo que emitía un aura de calma. Más que eso, tal vez porque estaba avergonzado de ser un Hinchuriki, siempre se esforzaba por atraer y apelar a la gente. A mi modo de ver, parece que le gustaba expresar su orgullo. En cuanto a la pregunta de por qué tenía tanto mucho orgullo, eso probablemente se debe a su hermano mayor, el Raikage Asama, como dije antes. Naruto y Yamato guardaron silencio ante eso y Moto y tomó asiento y cerró los ojos. Para garantizar que los Hinchuriki no se conviertan en traidores, desde hace mucho tiempo ha sido común elegir entre los cónyuges y hermanos de los cinco Kages, u otros parientes consanguíneos. La fuerza del Hinchuriki sirvió para proteger al Kage, el jefe de la aldea, además de servir como muestra del poder del Kage, continuó Motori. B-san probablemente quería convertirse en un gran Hinchuriki por el bien de su hermano, miró hacia las cataratas y sonrió. Parece que completó su entrenamiento en un abrir y cerrar de ojos, respeto a B desde el fondo de mi corazón. Lo veo como un héroe de Kumogakure. Y pensar que un Hinchuriki podría ser tan querido, B-san es un gran tipo, ¿no? Yamato preguntó con una sonrisa. Y tú, capaz de empatizar con un Hinchuriki, no es de extrañar por qué te pusieron a cargo de este lugar. Moto y miró hacia abajo, perdiendo la sonrisa que tenía antes. Cerró los ojos con fuerza, pensando si debía continuar. Eso es. Moto y San, ¿puedes preguntarle a B-san en mi lugar? ¿Sobre el truco del entrenamiento? No, no puedo hacer eso, dijo Moto y, exhalando. ¿Qué por qué no? Preguntó Naruto. No estoy calificado para hacer eso, admitió Moto y, mirando hacia abajo mientras el joven nocaje y Yamato lo miraban desconcertados. Traté de matar a B-san. ¿Qué? Preguntó Naruto en shock, sin esperar eso. ¿Pero no dijiste que lo respetabas? Moto y cerró los ojos avergonzado y miró hacia otro lado. Apretó su mano en un puño y exhaló. Parece que debe haber circunstancias especiales, dijo Yamato suavemente, el guardián permaneció en silencio durante unos minutos. Entonces, ¿qué diablos son? Así que este es mi concesionario, supongo que puedo contarte, un Hinchuriki como B, sobre ese incidente. ¿Qué incidente? Preguntó Naruto. Fue hace 30 años, hace 30 años, en Kumogakure, se escuchó un enorme resoplido, como si un toro salvaje estuviera suelto. El achivino Kyogi había arrasado la mitad de la aldea, y recientemente muchos shinobi lo sujetaron con pesadas cadenas. Ninguno de nuestros Hinchuriki podía controlar completamente al achiví, en aquel entonces, el buey reduciría la aldea a escombros. Cada vez, el Sandaime Raikage y un grupo de luchadores de élite detenerían a la bestia, las tropas especiales que trajo el Raikage estaban sujetando al buey gigante, una más joven había activado su Raiton no Yorui y tenía agarrado dos cadenas mientras su padre, el Sandaime Raikage, colocaba una extraña olla en posición. Apretó los dientes, su aura de relámpago estalló mientras aumentaba a su máxima potencia. Un shinobi, que parecía una versión mayor de moto y con gafas, apretó con más fuerza la cadena que estaba usando para sujetar al buey, y la estaba tirando hacia abajo tanto como podía. En represalia, el achiví dirigió su furia hacia él y golpeó con uno de sus cuernos gigantes el pecho del hombre, empalándolo y matándolo instantáneamente. Atomó represalias, soltando las cadenas y saltando hacia el achiví. De un solo golpe, cortó el cuerno del buey y lo estrelló contra el suelo. Aturdiéndolo el tiempo suficiente para que el Sandaime completara sus preparativos. Haciendo un sello y gritando, el achiví fue succionado directamente hacia la olla. De alguna manera, el buey sería sellado nuevamente en el tradicional koakunohoei, el recipiente de sellado de ámbar, pero esas batallas costaron la vida a muchos hombres y mujeres buenos. Pero incluso con los riesgos, necesitábamos al achiví para evitar ser dominados por otras aldeas. Así que continuamos experimentando, tratando de encontrar un hinchuriki, continuó moto y, tomando asiento mientras se reclinaba. El hombre que parecía un moto y mayor estaba siendo levantado por A, su respiración ya se había detenido. Junto a ellos estaba el enorme cuerno del achiví que lo había empalado. Una de esas muchas víctimas, fue mi padre. E entonces Beesan mató a tu padre, y tú, comenzó Yamato cuando tanto Naruto como él reaccionaron en shock ante lo que dijo. No, no, dijo Motoi, mirando hacia abajo mientras recordaba el pasado. Cerca del campo de tiro de un kunai, un joven Motoi estaba jugando con un niño de piel oscura y cabello blanco, que llevaba gafas negras y una bufanda alrededor del cuello. Los dos vestían la misma ropa negra que usaban los ninjas de entrenamiento en Kumogakure. Beesan era un amigo, solo teníamos 5 años cuando mi padre murió. Él ya había sido elegido para ser Beedela de Raikage-sama para el Double Lariat en aquel entonces, los jóvenes Bees y Motoi se prepararon. Un golpe de puño, como le había mostrado A, solo para que Bees fuera escoltada por dos ninjas mayores. El joven Motoi miró confundido cuando eso sucedió. El Jinchuriki, cuyo poder se había salido de control cuando desató más de dos colas durante un ejercicio de entrenamiento, era primo de Bees. Murió cuando le sacaron el archiví de su cuerpo y lo volvieron a sellar. Motoi continuó la historia, explicando cómo Bee intentó consolarlo llevando flores a la tumba de su padre. En ese momento, Bee había sido elegida para ser la próxima Jinchuriki casi de inmediato, pero el guardián de la isla le había guardado rencor a los Archiví en ese momento, pero no a Bee. Yamato preguntó por qué intentó matarlo y le explicó que pensaba que nadie podría controlar al buey. Su miedo y odio, tras ver el estado de su madre día tras día crecieron, y se convenció a sí mismo de vengar a su padre. La actitud despreocupada de Bee tampoco ayudó, odiaba su sonrisa constante. Pensó que si podía matar a Bee, también podría matar a Archiví. Un día Motoi fue a intentar matarlo, incluso poniéndose detrás de él con un kunai, pero Bee lo desarmó sin esfuerzo, y pareció reconocerlo. Incluso ofreciendo una sonrisa y un choque de puños. Entonces, ¿qué cambió tu opinión? ¿Por qué lo respetas tanto? Preguntó Yamato. Mi odio no desapareció simplemente, continué observándolo, poniéndolo bajo vigilancia constante. Pero no fui el único, Motoi miró a Naruto, quien parpadeó. Los otros aldeanos no tenían ninguna simpatía por Beesan, lo detestaban. No importaba que fuera elegido por el gobierno para ser un Hinchuriki, ni que protegiera a la aldea, lo rechazaron. Vivió una vida muy difícil. Vida, y su sufrimiento fue peor que el mío. Naruto cerró los ojos y Yamato parpadeó. ¿Por qué eres? Tal vez solo le estoy diciendo esto a Naruto-sama porque él es un Hinchuriki, en lugar de decírselo a Beesan, exhaló Motori. Algún día, realmente necesito decirle, que haga las paces. Bastardo, solo me está usando. Dark Naruto gritó en la mente de Naruto, y comenzó a alejarse. Naruto, ¿dónde estás? Necesito estar solo por un tiempo, al mismo tiempo, cerca de la casa de Bees, Inata y Tenko todavía estaban entrenando. Ambos estaban parados cerca de montones de pelotas de goma reventadas, pero aún no habían podido hacerlas explotar como les mostró Naruto. La heredera Yuga inspiró, agarró otra pelota y comenzó a hacerlo de nuevo. Agregando la rotación del chakra y luego agregando el poder, luego hubo un gran estallido, y su pelota de goma explotó, haciendo que Inata patinara hacia atrás y sus ojos se abrieron en shock. Tenko realizó una rotación más con poder en su pelota de goma y obtuvo el mismo tiempo. Lo hicimos. Ellos vitorearon y Inata sonrió, y se sintió un poco mareada. ¿Inata? ¿Estás bien? Sí, sí, está bien, dijo Inata, sonriendo suavemente mientras se enderezaba. Probablemente has usado demasiado chakra, ve a buscar a Naruto y cuéntale cómo estamos. Puedes tomarte un descanso, apuesto a que le encantará verte. Inata sonrió, frotándose la parte posterior de su cabeza e hizo una mueca al ver las quemaduras en sus manos por su chakra. Supongo que tienes razón, estamos en el paso final. Ahora puedo permitirme un descanso, Inata buscó en su mochila y sacó un frasco de su ungüento mejorado para heridas. Se lo aplicó a sus quemaduras y pareció salir vapor de su mano mientras la envolvía lentamente en vendas. Cuando estuvo asegurado, agarró su mochila y activó su biyakugan, estirándolo a 10 kilómetros y ubicando a Naruto en el borde de la isla, y una lágrima de sangre bajó por su mejilla. Ella saltó y se alejó después de llegar a la rama más cercana, dejando a Tenko continuar con su entrenamiento. Encontró a Naruto en breve, sentado y mirando el mar, sentado en uno de los enormes picos mientras las olas rompían. Estaba sumido en sus pensamientos. Todos solían odiarme, y ahora soy un héroe, pensó, cerrando los ojos al recordar el pasado de Gaara. Gaara lo pasó peor que yo, y ahora es Kaze Kage. Ahora tienen fe en B-san, la aldea confiaba en Gaara lo suficiente como para ser Kaze Kage, y yo ahora soy Okage. Además, tengo a Iruka-sensei. Y todos mis amigos. Inata-chan. Después de años de aislarnos, Inata-chan nunca hizo eso. Iruka-sensei tampoco, soy tu verdadero yo. Lo que realmente reside en tu corazón. Nunca antes me había sentido así conscientemente, pero una parte muy profunda dentro de mí, no estoy seguro de que realmente confíen en mí, susurró al final de sus pensamientos. Naruto-kun. Preguntó Inata, acercándose mientras miraba hacia arriba. ¿Estás bien? Inata-chan, dijo Naruto mientras ella se acercaba y se sentaba a su lado. Miró hacia abajo. Estoy, bien, ¿cómo va tu entrenamiento con el Rasengan? Completé el segundo paso, dijo Inata, poniendo su mano vendada sobre el hombro de Naruto. ¿Estás seguro de que estás bien, Naruto-kun? ¿Puedes decirme? Conocí, a mi verdadero yo, dijo Naruto, cerrando los ojos y Inata parpadeó. ¿Tu verdadero yo? Le preguntó Inata y él apretó su mano en un puño. Tengo, toda esta ira y rabia muy dentro de mí. Es de lo que Kyuubi se alimenta y toma el control cuando uso su poder, y no sé si puedo vencerlo. Pero puedes. Dijo Inata y Naruto la miró. Nunca te has rendido antes, Naruto-kun. Siempre te levantas y avanzas. Incluso si tienes oscuridad dentro de ti, puedes vencerlo. Sé que puedes. Naruto parpadeó ante las palabras de aliento de Inata, sintiendo una calidez en ella. Él sonrió. Gracias Inata-chan, yo, antes de que pudiera continuar, escucharon un grito y miraron hacia abajo para ver a Yamato de rodillas, mientras el enorme calamar gigante sostenía a Moto y en sus enormes tentáculos. Ambos se levantaron rápidamente mientras el guardián luchaba por liberar a los enormes retoños. Moto y San. Gritó Naruto mientras Yamato miraba hacia arriba. Naruto, Inata, formación C. Bien. Dijo Naruto, contando un poco los tentáculos para estar seguro. Naruto creó un Kagebushin y comenzó a crear un Rasengan cuando Inata activó su Byakuga. Yamato hizo varios sellos y extendió su mano, una protuberancia de madera salió disparada. Mokuton. Mokusatsu Shibari no Jutsu, liberación de madera. Técnica de unión sufocante. Gritó, la madera envolvió varios tentáculos y el cuerpo principal del calamar. Inata vio los puntos débiles del tentáculo que sostenía a Motoi, y la sangre corría por sus mejillas mientras retiraba su mano. Ake Kuken, hoja vacía de 8 trigramas. Dejando caer su mano, una cuchilla de vacío salió disparada de su mano y cortó el tentáculo, cortándolo mientras Naruto corría hacia la muralla de madera que creó Yamato, Rasengan en mano. Sin embargo, justo antes de que estuviera a punto de entrar en contacto con varios tentáculos oscuros envueltos alrededor del cuerpo del calamar y el agua explotó cuando un enorme puño se estrelló. El gran 8 te está de vuelta en el mar. Aquí para deshacernos del calamar punk. Rugió B, en plena forma a Chibi, golpeando su puño justo en el manto del calamar gigante mientras Motoi aterrizaba sobre sus pies después de que Inata hubiera cortado el tentáculo. Abejasan. Dijo Naruto alegremente, saltando de la muralla mientras se astillaba y se hacía añicos por el golpe de la Chibi Hinchuriki. Inata desactivó su Byakugan, sintiéndose un poco mareada pero sonrió y se llevó la mano a la cabeza. Rápidamente se secó los ojos para quitarse la sangre y exhaló. En poco tiempo, Abe se transformó y se paró en la punta de roca sobre la que estaban todos. Abe-san, ¿lo sabías, no? ¿Sabías que intenté matarte? Susurró Motoi, mirando hacia abajo y la pedera Yuga parpadeó ante eso. Hubo un momento tenso después de eso, pero B simplemente sonrió y ofreció su puño. Vi que lo hiciste. Motoi lo miró en shock y algunas lágrimas comenzaron a caer. Abeja, tú, y luego chocó sus puños, Naruto sonriendo felizmente. Después del incidente con los calamares, Naruto, Inata, Killer B, Motoi y Yamato caminaban de regreso a las cataratas de la verdad a través de la jungla. El grupo caminaba sobre un enorme árbol caído sobre un río lleno de cocodrilos gigantes. El mareo de Inata había desaparecido y ella estaba sonriendo, viendo a Naruto volver a ser como antes. Gracias por intentar ayudar a Motoi, Okage, Yuga. Dijo B con una sonrisa. Inata sonrió. No hay problema, Abeja-sama, mismo. Dijo Naruto con una sonrisa. Naruto tiene una extraña personalidad magnética, igual que Behe-san. Sí, ciertamente lo hace, dijo Yamato con una sonrisa. Lo primero que pensé fue que eras un verdadero tonto, pero ahora veo que también lo eres. Abe llamó, moviendo los brazos y sonriendo. Tus rimas son dulces, Octo amigo. Me alegro de haberte conocido. Haz el ritmo correcto, yo. Dijo B, ofreciendo su puño. Me alegra que Naruto y Behe-san tengan personalidades similares, pero por favor no hagas que empiece a rapear. Yamato pensó que era una sonrisa. Naruto recordó el golpe de puño, Motoi le preguntó que sabía sobre B, y él sonrió y golpeó su puño contra el de B. Yo yo yo. Mi nombre es Naruto, Datebayo. Él sonrió, riendo. Muy bien, esta vez lo tengo. B, sin embargo, frunció el ceño. Buen señor, Datebayo, luego sonrió. Ya basta de eso, Tebayo. Vuelve a las cataratas de la verdad y lo sacarás como una muela del juicio. En poco tiempo, estaban todos en las cataratas, y Nata observaba mientras Naruto caminaba hacia la pequeña isla en la piscina frente a la cascada. Respiró hondo para calmarse y se sentó, cruzó las piernas y cerró los ojos. Un momento después, abrió los ojos y vio su yo oscuro saliendo de las cataratas. Estaba sonriendo, luciendo, vagamente psicótico. Listo para la segunda ronda, ¿eres falso? Naruto, le sonrió. He estado pensando en lo que dijiste, ¿qué? Gruñó Naruto el oscuro. Es cierto, he tenido mucho enojo y odio. Y que nos trataron como parias, pero solo hay una cosa que tengo que decir al respecto, dijo Naruto mientras levantaba sus manos, y por encima de él. Hizo su autógrafo. Tuokage número 1, Naruto Uzumaki. ¿Qué es esta mierda? Eso es todo lo que tienes que decir. Naruto puso su mano sobre su pecho. Tengo que decirle a la gente que deje de creer en mí y que crea en mí mismo. Y tengo que agradecerles por haberme traído hasta aquí. El ojo de Dark Naruto se movió y cargó. Entonces, entonces ¿qué se supone que me pasará? ¿Me vas a descartar como a un pedazo de basura? Lanzó un puñetazo y Naruto lo esquivó, y lo rodeó con sus brazos. No, eso no es lo que voy a hacer. Eres parte de mí tanto como yo soy parte de ti. Pero ya no tienes que preocuparte, una lágrima comenzó a gotear del ojo de Dark Naruto, y comenzó a desintegrarse. Solo tenemos que creer en nosotros mismos. Y con eso, el Naruto oscuro desapareció por completo y Naruto abrió los ojos en el mundo real. Él sonrió, levantándose y mirando a los demás, levantando el pulgar. Lo lograste, Naruto. Yamato dijo con una sonrisa mientras B sonreía. Eso es, maravilloso Naruto-kun, dijo Hinata con asombro, saltando hacia el centro donde estaba. Es demasiado pronto para celebrar, Okage. Anunció B con una sonrisa, caminando sobre el agua. Ahora tienes que aprender a controlar el Kyuubi. A partir de hoy, soy tu maestra. Levántate en la cabeza o terminarás muerto. Naruto sonrió ante eso. ¿Sí? B saltó a las cataratas, mirando a todos. Vamos, Naruto. Yamato levantó la mano. ¿Está bien si puedo ir yo también? Foshishle y la novia de Okage también. Hinata parpadeó. Yo también. Pero estoy tratando de completar el Rasengan, esa mano herida, señorita Yuga, necesita descansar. ¿O estarás realmente equivocada? Yamato miró a Motori. Motoi-san. Tengo que hacer un informe a Kumogakure, gracias, entonces, dijo Yamato, sintiendo que estaban siendo observados. Motoi asintió, sintiéndolo también. No va a ser fácil, B comenzó a caminar a través de la cascada, Naruto miró y siguió a Hinata. ¿Hay algo detrás de las cataratas? Preguntó Naruto mientras caminaban. Cuando llegaron al otro lado, los dos jóvenes Shinobi de Konoha se quedaron boquiabiertos al ver un enorme templo detrás de las cataratas. Había cinco torres enormes que parecían enormes escalones detrás de una pared, y detrás de ellas había una talla de la chibi lanzando bijudama desde su boca. Lo que tienes que hacer es dominar la versión 1 antes de pasar a la versión 2. B se sobresaltó mientras caminaban hacia el templo. Entonces Zap-Pou, podrás hacer que el Kyuubi se incline. ¿Pou, sí? Naruto parpadeó. Versión 1. Versión 2. B sonrió mientras entraban. La versión 1 es chakra humano mezclado con biju, burbujea y forma tu capa. La versión 2 es biju chakra puro, por lo que no terminarás como uno. Naruto parpadeó confundido mientras B se acercaba a un círculo en el medio del templo, ante una serie de puertas. Se frotó la nuca mientras caminaban hacia el centro del templo, lejos de las estatuas sin cabeza. En el techo había un mural del propio Kyuubi, con las nueve colas yendo a cada parte de la habitación, y en su boca había una estrella de nueve puntas que se alineaba con una grande en el centro de la habitación. Aquí, lucharás contra el chakra de la versión 1. Derrotar cada nivel lo atrae hacia tu cuerpo, poniéndolo bajo tu completo control. B anunció y Naruto parpadeó. ¿Qué es exactamente la versión 1 y 2? Dijiste que la versión 1 es chakra humano y biju mezclados, B sonrió, lanzando su mano al aire para hacer cuernos y burbujas rojizas estallaron de su cuerpo, formando una capa hirviente. La capa formaba cuernos alrededor de la cabeza de B, así como ocho colas. El chakra emitido por esta forma hizo que el suelo temblara ligeramente, y Sameada se estremeció de alegría al ser bañado por la capa de chakra roja. La versión 1 es muy divertida. Biju y chakra humano se mezclan, burbujean y obtienes un poder enorme en una dosis. Hinata jaleó y activó su Byakuga. Pudo ver el chakra de la chibi fluyendo fuera del sello en el hombro de B y arrojó sus caminos de chakra. La cantidad de chakra que fluye, es, imposiblemente enorme. Y él puede controlarlo, dándole forma humana. Luego, las colas se enroscaron alrededor del cuerpo de B y el suelo se estremeció y tembló de nuevo. Su capa se volvió de color rojo oscuro y su rostro quedó completamente oculto, siendo reemplazado por una mirada de calabaza. El suelo se agrietó, se astilló y se formaron cráteres bajo sus pies ahora con pezoñas, a pesar de que todo el templo estaba hecho para contener el poder del biju que traen los hinchuriki. La versión 2 comprime chakra biju puro en forma humana y pueden hacer nuevos ataques. Puedes formar huesos para aumentar el poder, lo que podría ser útil durante una undécima hora. En última instancia, puedes formar el biju dama, que envía a tus enemigos llorando de vuelta a sus mamá. La mandíbula de Naruto se abrió y recordó como eran sus formas de cuatro y seis colas. Él puede controlar el chakra, así, y permanecer consciente. Tiene toda su mente en esa forma. La capa desapareció del cuerpo de B cuando volvió a la normalidad. Párate en medio de la estrella y mira hasta dónde puedes llegar. Canaliza el chakra de Kyuubi hacia la estrella y se convertirá en una capa vacía. Naruto asintió, respirando. Está bien, entonces. Dijo, entrando en medio de la estrella de nueve puntas tallada en el medio del templo. Inhalando, juntó las manos y levantó dos dedos, convocando el chakra de Kyuubi. Burbujeó a su alrededor y abrió los ojos, estaban rojos y rajados y las marcas de sus bigotes deshilachadas. Entonces, todo el chakra burbujeante se filtró en el suelo, iluminando tres de las nueve puntas estelares. Así que eso es lo que puedes controlar antes de todo esto. Dijo B, moviendo los brazos. Sigue empujando, afuera, afuera, llena los nueve puntos estelares. Gritó Naruto, empujando más y más chakra Kyuubi fuera de su cuerpo, llenando lentamente el cuarto punto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y finalmente el noveno, bajando lentamente los brazos y jadeando. El chakra en los puntos comenzó entonces a fusionarse. Inata, Yamato y B observaron como el chakra se transformaba en una forma transparente, burbujeante y burbujeante del zorro justo enfrente del joven Okage. Naruto dio un paso atrás. ¿Qué demonios? Vence al avatar del zorro y luego boxearás con el mismísimo zorro. Gritó B. Tomar el control de la versión 1 te permitirá dominar tu versión 2 cuando la extraigas del Kyuubi. Naruto esquivó la enorme garra del avatar de Kyuubi que había creado, corriendo alrededor de la estrella para evitar sus ataques. Sus colas lo azotaron, obligándolo a redirigir, cruzando los dedos. Kage bushin no jutsu. Gritó, y en una nube de humo creó 20 clones y se dispersaron, confundiendo al enorme avatar. Todos sus clones crearon Rasengans, cargando al zorro avatar con sus bolas de chakra. Rasen CH Tarengan, muchas esferas en espiral. Los clones saltaron hacia el espíritu del zorro transparente, todos aplastando a los Rasengans que tenían en sus manos contra su capa. La capa respondió, empujándolos y golpeándolos hacia atrás, enviando a dos volando cerca del borde de la estrella. Patinaron hacia una barrera que los hizo desaparecer. Inata parpadeó. ¿Una barrera? Para que las cataratas no sean destruidas, la barrera es igual al poder desatado en la estrella, por lo que no puede romperse, dijo B sin ruina. Ahora derrótalo, Naruto. Entonces podremos pasar al Kyuubi. Es hora de ver qué tan bueno es realmente mi modo sabio. Pensó Naruto, los clones le proporcionaron una distracción lo suficientemente buena como para entrar. Saltó fuera del camino de la enorme garra etérea que el avatar del Kyuubi le lanzó desde su lado de la estrella. Usando su aumento de velocidad, Naruto aterrizó, corriendo hacia el avatar, saltó en el aire y le estrelló el puño directamente en la cara. Rugió, tropezando hacia atrás, y luego aplastó al joven Okage con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Tomando represalias rápidamente, agarró el dedo, levantó el enorme avatar y lo golpeó contra su espalda. Creando dos clones, abrió su mano y le ayudaron a crear un Rasensuriken. Naruto saltó, levantó el Rasensuriken en el aire y lo arrojó. El avatar Kyuubi luego respondió con un rugido masivo que hizo que todas las cataratas temblaran y temblaran. El Rasensuriken fue interrumpido y Naruto fue enviado a estrellarse contra el techo. Esta cosa, es muy dura, gimió Naruto, de pie ahora en el techo. Y es rápido, y la capa reacciona por sí sola como lo hizo conmigo. Necesito una apertura, el avatar Kyuubi se puso sobre sus patas traseras y luego empujó ambas patas hacia el joven Okage, tratando de agarrarlo. Naruto saltó del techo, aterrizó en los brazos de chakra recién creados y corrió hacia abajo mientras reunía energía natural en sus brazos y piernas, aumentando su velocidad y rango de ataque. Veamos como maneja Kawazu Kumite, Rana Kata. Pensó Naruto, esquivando varios brazos de chakra más pequeños que brotaron del principal y saltó de él, convirtiéndose en un misil apuntando con sus piernas hacia abajo. Kawazu Kumite. Nimin Misaru, Rana Kata. Misil humano. El avatar Kyuubi rugió, como era de esperar, apartándose del camino para evitar la caída de Naruto. Cuando lo hizo, y cuando Naruto lo pasó, fue golpeado por la energía natural invisible que el joven Okage había reunido alrededor de su cuerpo. Fue como ser golpeado por el puño de Gamabunta, y la capa del avatar Kyuubi se onduló y se estremeció por el impacto, estrellándose contra el suelo y la barrera, haciéndola rugir aún más fuerte. Naruto aterrizó, patinando para evitar estrellarse contra la barrera. El avatar Kyuubi tomó represalias, disparó su cola y golpeó con fuerza a Naruto contra la barrera de todos modos, provocándole un doloroso shock que lo hizo gritar de dolor. Naruto-kun. Hinata gritó cuando Yamato instintivamente comenzó a hacer sellos de Mokuton para contrarrestar, pero B extendió su mano. Naruto tiene que hacer esto él mismo. Si no puede pasar de este punto, el resto del entrenamiento será inútil. Naruto gruñó, la cola ahora lo inmovilizaba pero él la agarró, todavía en modo sabio. Yo, no estoy perdiendo tan fácilmente. Cruzó los dedos. Taiju Kagebushin no Jutsu. Con eso, creó 50 Kagebushins que ya estaban en modo sabio y todos comenzaron a cargar el avatar Kyuubi. Varios también se agarraron a la cola y con Naruto, liberándolo sin darse cuenta, tiraron de ella hacia la barrera y hacia ellos mismos, atrayendo el cuerpo principal hacia el verdadero Naruto. El joven Kage saltó después de ser liberado y con la ayuda del clon creó otro Rasensuriken. Dos clones más saltaron directamente a la boca del avatar Kyuubi, entrelazando sus manos para mantenerla cerrada y evitar que volviera a rugir mientras continuaba lanzándose hacia el joven Kage. En el último segundo, Naruto arrojó su Rasensuriken. Toma esto. Rugió, arrojándolo directamente al avatar Kyuubi y el Rasensuriken impactó contra la capa, cortando casi la mitad del cuerpo antes de detonar en una enorme esfera de viento justo dentro del cuerpo. El avatar Kyuubi lanzó un rugido de dolor, su cuerpo fue bombardeado desde el interior por millones de pequeñas palas de viento antes de estrellarse contra la barrera que asestó el golpe final. Naruto aterrizó, jadeando mientras salía del modo sabio mientras sus clones resoplaban. La masa del chakra de la versión 1, el avatar Kyuubi, convaleció nuevamente y fue atraída de regreso a su cuerpo. Lo hiciste. Dijo B con una sonrisa. Le mostré de quién es el jefe. Naruto jadeó, levantando los pulgares sonriendo mientras caía sobre su trasero. Gracias, aunque necesito un descanso, largo día. Hinata corrió hacia él y lo abrazó antes de contenerse. Ambos se sonrojaron ante eso y B se acercó, sonriendo. Sígueme en unas horas, luego aumentaremos el poder. Es hora de enfrentar al propio Kyuubi a continuación. Naruto sonrió. Bien. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.